Las imputaciones, fraude y peculado. Las personas capturadas, Abraham Valenzuela González, Alfredo Américo Pocos Yaquián, Ana Francisca del Rosario Ordóñez, Celso David Cerezo Mulet, Edgar Alfredo Rodríguez, Jerónimo Lancerio Juan Alberto Fuentes Nay, Luis Alberto Ferraté Feliche, todos fueron capturados el día de hoy. Luis Alfredo Alejo Solivero, pendiente de captura. Luis Gómez González, pendiente de captura. Mario Roberto Aldana Pérez, tenemos conocimiento que se encuentra fuera del país. Álvaro Colón, capturado. Oscar Erasmo Velázquez Rivera, capturado. Rudy Leonel Maldonado Castillo, pendiente de captura. Salvador Gándara, capturado. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, será citado por encontrarse en prisión. Vamos a presentar en los próximos días una solicitud de antejuicio contra el diputado Alparlacén, Roger Aroldo Rodas Melgar. Hemos realizado esta mañana 14 allanamientos, hemos solicitado 14 órdenes de captura, se ejecutaron 11 órdenes de detención, una citación y una solicitud de antejuicio. Como conclusiones podemos señalar que las mismas personas físicas que conformaron la Comisión para el Fortalecimiento del Transporte Público eran miembros de la Junta Directiva de la Asociación y representantes legales de las sociedades anónimas creadas. Es decir, eran ellos con ellos en todas las situaciones. En la Comisión para el Fortalecimiento del Transporte Público, en la Junta Directiva de la AEAU y como representantes de las sociedades anónimas que crearon para poder hacerse a estos recursos. Bajo el velo de las instituciones jurídicas estaban las mismas personas físicas. Las personas físicas, también, tanto particulares como algunos funcionarios públicos que tomaron la decisión de creación del sistema prepago, fueron luego quienes se beneficiaron personalmente de la adjudicación del mismo. Las autoridades del organismo ejecutivo para favorecer a la AEAU desarrollaron por los particulares un artificio que buscaba evadir todos los mecanismos de control estatal y de esta forma defraudar al Estado, a los agremiados de la AEAU y a la ciudadanía en general. Por eso afirmamos que la firma del Acuerdo 103 fue la consagración de todo el mecanismo de engaño que configura el delito de fraude por el que se hará una de las imputaciones.